Gracias, nos venimos hasta el Yacht Club y ya le vamos a dar la bienvenida a Desayunos Informales a William Ray, que es el Director General de la Comisión de Patrimonio. ¿Cómo te va, William? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas tú y cómo anda todo el equipo de Desayunos Informales? Todo bien, por suerte. Bueno, una jornada muy importante para el Yacht. Sin duda, es muy importante porque marca, yo diría, un reconocimiento a una obra histórica, una obra que tiene casi 100 años y que constituye una imagen muy fuerte, muy marcada de la ciudad de Montevideo. Es decir, todos reconocemos su silueta, su perfil. Cuando estamos por la Rambla, realmente un remate magnífico que tiene Montevideo. Sin duda que es un edificio icónico de nuestra ciudad. Brevemente, ¿qué nos podés reseñar de la historia del edificio? Bueno, yo creo que uno de los ejes fundamentales en que nos hemos basado para esta declaratoria es la modernidad del edificio. Es un edificio que, pensado en la década del 30, retoma, digamos, toda la experiencia de vanguardia, la experiencia moderna, en un país que tempranamente es moderno, ¿no? Es moderno en sus instituciones, es moderno en su cultura, tiene una aspiración de progreso muy marcada. Y eso se puede ver en el propio edificio, en sus formas, en el propio programa, es decir, tempranamente pensar en el deporte como un eje fundamental de la vida del país. Y, por supuesto que también, digamos, la lógica de ser un club y al mismo tiempo un espacio para residencia de quienes participan en regatas, etc. Realmente es un programa muy moderno, con una inversión importante para la más asociada de la época. Y, bueno, para todos los motovidianos es una pieza excepcional. En breve, en unos minutitos, va a empezar la conferencia con este anuncio que nos contabas recién, con la presencia de autoridades importantes. Va a venir el ministro también. Sí, exactamente. Estará presente el ministro de Educación y Cultura, Paula Silveira, pero también hay personalidades de Buenos Aires, del club argentino, que llegó hasta aquí para participar en este encuentro. Autoridades del MTOP y, por supuesto, una cantidad de socios que significa mucho para ellos una declaratoria como esta. Muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros nos vamos a quedar por acá, pero te liberamos para que puedas dar inicio en breve a la conferencia. Bueno, muchas gracias. Saludos. Ahí teníamos a William Ray contándonos todo sobre este importante evento que se está desarrollando acá en el Yacht Club. Nosotros nos quedamos por acá y volvemos en minutos. Dale, perfecto. Perfecto, Nadia. Muchas gracias.